Durante una reunión en Venezuela, el ministro de Relaciones Exteriores del país, Jorge Arriaza, reiteró el mensaje del presidente Nicolás Maduro al solicitar ayuda de Estados Unidos en la investigación del presunto atentado con drones en contra del mandatario. El presidente Maduro ayer le pedía al gobierno de Estados Unidos y al presidente Trump que colabore, ya que una de las líneas fundamentales del gobierno de Estados Unidos es la lucha contra el terrorismo. Bueno, aquí tenemos un claro ejemplo de terrorismo. Mientras las autoridades venezolanas continúan con la investigación, el diario estadounidense Nuevo Herald informa que un grupo de civiles y militares venezolanos descontentos con el gobierno de Maduro ya se atribuyó el ataque denominándolo la Operación Phoenix. Previo a esto, Maduro acusó al presidente Juan Manuel Santos y autores internacionales, incluyendo a Estados Unidos, por lo que califican a autoridades venezolanas como un intento de magnicidio. Al respecto, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca indicó Si el gobierno de Venezuela tiene información verídica que quiera presentarnos, que muestre una posible violación de la ley penal de Estados Unidos, la analizaremos seriamente. Pero mientras tanto, creo que debemos centrarnos en la corrupción y la opresión del régimen de Maduro en Venezuela. John Bolton, durante una entrevista con la cadena Fox, aseguró además que no existe ningún tipo de participación por parte de Estados Unidos en la planeación o ejecución de este presunto ataque en contra de la vida del líder venezolano. En las últimas dos horas he hablado con nuestra persona encargada en Caracas, el jefe de la oficina diplomática, asegurándose de que los estadounidenses en Venezuela estuvieran a salvo. Cristina Queicedo Smith, Voz de América, Washington.